Lucina, ay wey, ay wey, subele, dale madre Dale, 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 dale Vámonos, sube las manos, sube las manos para arriba Eso, ahora Mira, mira, mira Vámonos, sube las manos Sube las manos Sube las manos Sube las manos Let's go Francisco, sube las manos Francisco Look you see, you see why he hit you, you don't put your hand up Let's go put your hand up Let's go put your hand up I told you to put your hand up I told you to put your hand up Hey, hey, what's your hand up Go, 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 go What's your hand up, go, go You don't let me No 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 Manos arriba! Manos arriba! Francisco! El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo! Quiero ir por la corner, quiero ir por la corner! Hey, don't last for him, don't last for him! ¿Pero que hace un buen entrenamiento? ¿Hasta quiere platicar con el nivel? Llamo, lllamo Francisco, lllamo! Stop, stop, stop!